No soy escort ni tengo padrote, así respondió influencer al senador Cabeza de Vaca. La estudiante dijo que pensó que se trataba de una broma y pidió no creer en todo lo que se publica en las redes. El senador panista reconoció su error por haber chateado sobre su servicio. Aceptó que no debió haber participado en la conversación ni utilizar lenguaje misógino. Sí, no soy escort, no sé por qué ese diputado tenía una foto mía, no sé si alguien está usando mis fotos para causar algún daño. O sea, me preocupa mucho que mi imagen se vea embarrada en esto porque pues tengo novio, tengo familia, estoy en la universidad. No, es que el famoso chat ese de Three Amigos, de senadores panistas, híjole, para colgarlos, ¿eh? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.